Hola chicos de youtube, hola chicos y chicas de youtube, estamos en un nuevo episodio para el canal esta vez Hoy vamos a jugar Five Nights at Freddy's 2, 2, 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer, vamos a intentar sobrevivir la noche y la segunda Y si llegamos, y ojalá que llegamos a 10.000 suscriptores Se vio muy guay, muy bueno y muchos likes Y bueno, vamos a ver No tanto porque esta aplicación se puso muy guay Muy guay, muy feo Ahora vamos a empezar en la primera noche Ok Bien Hello Hello, hello Hello and welcome to your new summer job at the new Indian Brew for any bad fair season Uh, here's the 23, some of the things you can expect to see in your first week here And to help you get started out in a new and exciting career path Uh, now I want you to forget anything you may have heard about the old location Ok Uh, some people still have a somewhat, some people still have a somewhat, some people have a conversation of company Uh, now I'm with my family playing Uh, now I want you to follow up ese servicio con respuestas mando una de las maneras nadie sabe bien y capaz que a las dos de la mañana empiecen a salir los niños esta llena de matern Freddy, Bonnie chica ahi lo veo mirándome bien bien por ahi no me por ahi no me por ahi no me por ahi y me lasca el tipo de teléfono sigue hablando de los juegos igual que en el primer juego y capaz que me instale el primer juego y por algún video de eso y también tengo 3 he hecho un video pero no me lo mide porque se escucharon en tantos en la que no dice bien nadie por ahi no hay nadie ahora si se van a mover ahora van a ver ahora van a ver que creo que se van a mover Foxy Foxy no me apareció todien aquí es la noche todo no sale uy la cabajita mas cara ahora esto se pasa se empezó bien y ahora sale bien y si hablan del tipo de teléfono y si hablan del tipo de teléfono si cuando termino de hablar del tipo de teléfono sale si si yo los voy a estar vigilando hay que ha terminado de hablar eh a ver todavía nadie sale bien yo se pongo donde esta? sube en esta camara bien en esta camara se me esta viendo uy se me cae mira 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 y este ventilador de aire horrible uh chica también se va donde estan? uh me asusté si pone ahi y donde esta chica? pone ahi Freddy también se fue oh madre mia se mueven todos en el mismo tiempo bien Freddy no esta ni ahi ni ahi uy la cajita cajita la cajita bien dale 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 tienes musiquita bien tierra se me trabo la cosa bien por aqui pero porque se me trabo se me trabo se me trabo bien 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 espérate ahi esta Freddy ah Freddy creeste que me engañarias pero no Freddy no es cierto pero uy chico esta aca y pone si esta no? no esta chico uu esta aqui uu esta aqui bien uu se esta acercando cada vez mas Freddy n bien ultimo no je mira bii FOivia si esta aqui Estaba aquí cerca Oh, 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 sí No, cara Bien, bien, bien Chica Chicos, que me detese Pony no lo veo Freddy se volvió y se apagó Se apagó Y yo se me hace 5 de mañana 5 de mañana, bien Bien, ya que estamos bien Vamos a jugar otra parte también Si llegamos a los 10.000 suscriptores Serán muy buenos Y ojalá que lleguemos A 100 o 100 y algo 150 likes Uh, que fue todo Que fue todo el carajo A ver, a ver, a ver No están ahí Y esto están ahí Y esto sigue ahí Muy bien Y esto nos mueve más Bien, se van a hacer las 6 de la mañana Muy rápido Está aquí Freddy Freddy, Freddy Se fue Qué raro Qué raro Si me das la batería... ¡Gané! 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 Bueno... Ganemos, ganemos, estoy festejando, no me veo pero estoy festejando... Ok, dejamos el video hasta aquí. Ojalá que les guste. Pongan likes y suscríbanse. He subido casi todos los días. Ponganse mis likes y 150 me gusta si ustedes quieren. Y como ustedes, lo despedimos y cortamos. Bye, bye.